¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Fantasy Life. Bueno, estábamos... habíamos ido a la cumbre de Reveria y ahora tenemos que ir a buscar a Alcon, que era un señor que había aparecido ahí y había dicho que él conocía a Levitania. Levitania es un lugar en el que se supone que podremos encontrar una piedra que hará funcionar el barco volador para poder ir a ver al padre de Chloe para pedirle que no destruya el mundo este. Así que bueno, vamos a ver, mira, aquí está Alcon. ¡Hola! ¿Qué queréis? Hola, queríamos preguntarle sobre Levitania. Venga ya, sé que no me ha creído nadie. Cada vez que hablo sobre Levitania la gente se ríe de mí antes de echarme a patadas. Nosotros no hemos venido a reírnos. En serio, queremos que nos hable de la isla flotante. ¿Puede contarnos algo más? Vaya, es la primera vez que alguien viene a visitarme para pedirme más detalles. De acuerdo, os contaré todo lo que sé. Ocurrió cuando yo aún era joven lleno de sueños y ambiciones. Nunca se me olvidará esa noche tormentosa. Grandes nubarrones oscuros ocultaban Selenia. Los truenos hacían temblar la tierra. Un joven guiaba su aeronave con destreza a través de la temible tormenta. Y ese joven no era otro que... ¡Alcón! El joven Alcón, piloto inconformista lleno de ilusiones. El héroe de esta historia, el valiente Alcón. Cortés y galante Alcón. El apuesto pero también modesto Alcón. El deportista y estudiante estrella Alcón. El cocinero con más talento y ameno Alcón. El hombre con más éxito entre las féminas Alcón. Parece que la historia va para largo. ¡Ea! Eso es todo, majas. Cloé se ha sobao. En resumen, Levitania está ahí fuera, en alguna parte. ¡Cáspita! ¡Qué situación más incómoda! Estaba en medio de un sueño genial. ¡Ja! ¡Vaya! Normalmente es a mí a quien acusan de haber soñado esta historia. Solo soy un vejestorio aferrado a un sueño imposible. Ya ni siquiera tengo pupilos. Que me ayuden a perseguirlo. ¿Quiere decir que antes tenía pupilos? Sí, hace tiempo. Y más de uno y de dos. Pero ahora nadie quiere volar por culpa de las dichosas petralipsis. Todos mis pupilos me abandonaron, uno tras otro. El último me dejó hace ya mucho tiempo. Y se llevó con él todas mis esperanzas de encontrar el camino a Levitania. ¿Era un pupilo muy prometedor? Era un genio. Cuando era pequeño, solía venir a jugar a mi taller. Un día le enseñé a pilotar. Fueron cuatro indicaciones, nada serio. Y el muy pillo esperó a que no mirara. Cogió mi aeronave y despegó. Dio tres vueltas en el cielo antes de aterrizar. Era un piloto de altos vuelos. Pero hace mucho que se marchó. Se fue diciendo que volvería. He estado esperando, pero no he sabido de él. Supongo que se cansó de este viejo tarado. Aún así sigue siendo su pupilo. ¿Sabe a dónde fue? No, ya no es mi pupilo. Lo siento, no debería haber gritado. Lo último que sé es que Elvira le alquiló una habitación. Podéis ir a buscarlo si queréis. Os agradezco mucho la visita. Y no lo olvidéis. Levitania existe. Vale, pues sí. Vamos a hablar con Elvira, que fue la última en saber del pupilo de halcón. Corre, Lira. Vale, vamos a ver. Elvira, que está en casa, claro. Vamos a verla. Hola. Un pupilo de halcón debe de ser petirrojo. Halcón solía ponerlo siempre por las nubes. Pero un buen día decidió marcharse de Castoria y ya no lo he vuelto a ver. ¿Sabes a dónde fue? Veamos. Ah, sí, dijo que se iba a Portópolis. Las aeronaves son muy famosas en esa ciudad. Los niños la llaman el puerto al cielo de Reveria. Así que está en la ciudad de Olivia. Oye, Lira. ¿Y si el joven piloto se marchó para buscar Levitania? Es decir, para convertir el deseo de halcón en realidad. Algo me dice que eso es lo que podría haber ocurrido. Era un chico muy aplicado y honesto. ¿En serio? Entonces está claro que no me equivoco. Lira, vamos a hablar con Olivia. Gracias, Elvira. Tened cuidado. ¡Sí! Venga, pues ahora... Claro, en el gran salón porque Olivia está en la cumbre de Reveria. Así que vámonos para allá. Corre, Lira, corre, Lira. Venga, que ya llegamos. Eh, no, gran salón por aquí. Sí, vale. Venga. Vaya, ¿en serio? ¿Así que puede que Petirrojo, pupilo de halcón, se marchara a Portópolis en busca de Levitania? Sí, es lo que yo creo, al menos. En el hipotético, caso de que tuvieras razón, no hay nada que garantice que vayas a encontrar ese lugar. No, pero creo que el señor halcón no mentía cuando decía que había visto a Levitania. Mmm. De acuerdo, confiemos en tu intuición. Reanudemos la cumbre, aún quedan muchos temas que tratar. Vosotros dos podéis encargaros de reunir información sobre Levitania. ¡Sí! Primero tenemos que encontrar a ese tal Petirrojo. A lo mejor Turbino sabe algo sobre él. ¡Eh, eso sería genial! Pero, mmm, ¿quién es Turbino? Es el líder de los pilotos, ¿no es así, Andrés? En efecto, sin embargo... ¿Ajá? No, nada, seguramente estará en Boncuisine. Si no sabéis dónde está, preguntadle a Luciano. Vale, gracias. Ahora, si me disculpáis un momento... Por las barbas... Por las barbas de Neptuno. ¡Qué repentino! Eres una chica... O, bueno, una mariposa de lo más extraña. La forma es lo de menos. Estoy mucho más cómoda con esta forma. Bueno, panda, rumbo a Portópolis. Padre, ¿puedo ir? En otra ocasión, cariño. Tu padre tiene razón. Tenemos invitados de toda Reveria. ¿Qué pensarían si la princesa de Castonia se marchara en un momento así? ¡Ay, madre! No empieces como padre. Lyra y Chloe, contamos con vosotras. Ya es hora de descubrir qué misterio se esconde tras la leyenda de Levitania. ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos, Lyra! Pues venga. Vale, entonces ahora tenemos que volver a Portópolis. Voy a ir volando. O sea, volando. Voy a ir en... En una aeronave. Para ahorrar tiempo. Uy, ¿vuelves a ser chica o... Ah, no. Así que Turbino es el líder de los pilotos de Portópolis. Me pregunto cómo será. Al parecer está en Bonne Cuisine. ¿Sabes dónde está eso? Si no, preguntémosle a Luciano. Portópolis está un poco lejos, pero seguro que no tardamos nada si vamos en dirigible. Ya pensaba ir en dirigible, Mariposea. Bueno, Chloe. Lyra, démonos prisa. Venga, a ver a Turbino. A ver si me sube de nivel la carrera y me tardo más en cansar. Porque se cansa enseguida esta muchacha. Vale, vámonos en dirigible. ¿Esto me está llevando al dirigible o no? Me está llevando por el camino. Voy a ir en dirigible. El dirigible creo que está por la izquierda desde... Desde... Desde Castolia. Vamos a ver. Creo que para pillar el dirigible hay que ir por aquí, ¿eh? Creo recordar. Tampoco pondría la mano en el fuego, pero creo que es por aquí. Barrio comercial. Y creo que por aquí está lo de tomar el dirigible. Aquí un montón de gentuza. Quita. Vamos más para aquí. ¿Ves? Mira, sí. Por aquí también se puede ir. Y vamos a tomar el dirigible hacia Portópolis. Vamos a Portópolis. Venga. De acuerdo. Y ahora, pues que esto nos guíe. Ve a ver a Turbino. Vale. Por aquí arriba. Paseo de palacio. No sé si tendremos que ver al muchacho este. Al señor este. Y hacia la derecha. Almacenes no sé qué. Mira, por aquí. Aquí está, míralo. ¿Y vosotras sois...? Este señor que se tambalea debe de ser Turbino. ¿Pero qué es esto? ¿Una mariposa que habla? Debo de estar alucinando. Demasiado zumo de cebada. No se está imaginando nada, señor. Soy una mariposa y puedo hablar. ¿Acaso crees que puedes tomarme el pelo solo porque estoy un poco atontado? Una mariposa que habla. ¿Y qué más? Si fueras una avispa, pero no te veo tan avispada. Las avispas no hablan. ¿Qué tonterías dice? ¿Qué? No. Ah, claro. Me refería a las abejas, claro. Las abe... ¡Las abejas tampoco! Vale, vale. Lo que tú digas. Pero los buzones sí que hablan. No, los buzones están... Vale, sí. Los buzones sí. Claro que sí. ¿Por qué no? En fin, no pretendía insultarte, mariposita. ¿Queréis algo de comer? La señorita Olivia dijo que aquí estaría el líder de los pilotos, así que esperaba a alguien responsable. Es imposible que usted sea el señor Turbino. Lo siento, mea culpa. No, sí que soy yo. Turbino en carne y hueso. ¡Ip! ¡Papá! ¿Eh? Ya estás otra vez. Mírate, riéndote de los demás y en plan negativo. Ah, eres tú, Aurora. ¿Ya vas a empezar a lloriquear por lo que le pasó a Fénix otra vez? ¡Silencio! ¿Quién te crees que eres? Solo eres una cría, no sabes nada. Venga ya, papá. Perdona, ¿eres la hija del señor Turbino? Sí, ¿quiénes sois? Hemos venido desde Castolia. Estamos buscando a un piloto llamado Petirrojo. ¿Lo conoces por casualidad? ¿Buscáis a Petirrojo? Está viviendo en nuestro taller. ¡Córcholis, ¿en serio? ¿Sois amigas suyas? Os puedo llevar con él si queréis. Eh, ¿y qué hay de tu padre? Ups, el suelo se mueve. Estará bien, no os preocupéis por él. Siempre está así en estos días. Me llamo Aurora, encantada. Yo soy Chloe y esta es Lyra. Supongo que las mariposas parlanchinas son algo típico de Castolia. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Da igual, vamos. El taller está en la zona este del embarcadero. Vale, Aurora se va conmigo. Y nos vamos a ver al tal Petirrojo. Vale, vámonos. Embarcadero y nos vamos hacia la zona este. Por aquí. ¡Epa! Para quieta. Por aquí. Eso es, mira, ya llegamos. Aquí estamos. Este es nuestro taller. Siento mucho la escenita de antes. Papá está pasando por una mala época. A simple vista, nadie diría que es el mecánico más famoso de Portópolis. Petirrojo también vino a la ciudad para conocer a mi padre. Pero él no le prestó ni la más mínima atención. Me sentí fatal por él. Para compensar, le dejo quedarse en nuestro taller. La verdad es que nos ha ayudado mucho. ¡Ah, ya entiendo! Petirrojo está muy motivado. Parece que esté trabajando en algo realmente difícil. Si eso no hubiera ocurrido, papá habría ayudado a Petirrojo, sin duda. ¿Eh? Si no hubiera pasado, ¿el qué? Ah, no importa. Petirrojo debería estar dentro. Venga, pues vamos al taller de turbino. Petirrojo, tienes visita. ¿Qué? ¿Quién es? Esto... ¡Hola! Me llamo Chloe y esta es Lyra. Siento ir directa al grano, pero... Queremos ir a Levitania. El señor halcón nos ha dicho que lo de Levitania no es solo una leyenda. Él asegura haberla visto una noche tormentosa durante un vuelo. Así que... Habíamos pensado que como pupilo suyo, igual estabas buscándola tú también. ¿Habéis hablado con el viejo halcón? Ah, entonces vendréis de Castolia, ¿no? Además, ¿os habéis creído la historia de halcón? Bien. La gente suele reírse de él cuando trata de convencerles de que Levitania existe. Quería darle su merecido a esa panda de incrédulos, así que me propuse encontrarla. ¡Ayúdanos, por favor! Tenemos que ir a Levitania, cueste lo que cueste. Tenemos algo muy importante que hacer allí y no nos queda mucho tiempo antes de que el mundo... ¿De que el mundo qué? ¿De qué hablas? Verás. Te voy a contar todo, ya está. Es decir, que necesitáis una flota piedra muy potente para que el barco funcione. Sí, en efecto. ¡Qué raro! Conozco a otra mariposa parlanchina que me dijo exactamente lo mismo. ¿Otra mariposa? ¡Ah! Sí, apareció de repente y desde entonces ha estado ayudándonos. Gracias a ella estamos a nada de localizar Levitania. Debe de estar a punto de volver. Creo que sé quién es la otra mariposa. Hola, Petirrojo. Ya he vuelto. ¡Qué cansada que estoy! ¿Me das un masaje en el cuello? Estoy baldada. Ah, pero ¿qué digo? Las mariposas no tienen cuello. ¿Cleo? ¿Cloe? Cleo, estas son Chloe y Lyra. Han venido de visita. Pero espera, ¿os conocéis? Sí, se podría decir que sí. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Ah, bueno, creo que estoy en... Queremos ir a Levitania. Así que hemos venido a ver si el señor Petirrojo puede llevarnos. ¿Eh? ¿Para eso habéis? Así que vienes a aprovecharte de nuestro trabajo. ¿Eres una mariposa o una sanguijuela? Menuda cara tienes. No, no es eso. Cleo, se me hable con nuestras invitadas. Pero Petirrojo, ella es... Cleo, por favor. Vale, sí, solo era una broma. Os pido perdón en nombre de Cleo. ¡No pasa nada! Me has quitado todas las ganas, la verdad. Ahora que por fin íbamos a ir a Levitania... ¿Qué has dicho? Oh, ¿has conseguido el combustible? Sí, he conseguido un montón, así que debería ser suficiente. ¿Entonces al final has reunido el suficiente? ¡Bien hecho, Cleo! Parece que ya está todo listo, entonces. ¿Aurora, quieres probar? Sí, por supuesto. Por fin podemos completar la flotapiedra. Espera, ¿por eso recogías todas esas petralipsis? Sí, eso es información privilegiada. Y tú no tienes el privilegio de conocerla. ¡Ay, deja ese revoloteo tan ansioso! Bueno, vale, te lo explicaré todo. ¡Bien, gracias! Cuando una petralipsis pierde la energía negativa, nuestro poder puede devolverla al cielo. Cuando se rompe y la oscuridad en ella se disipa. Así es. O sea que partiendo de esto, queremos hacer una flotapiedra usando trozos de petralipsis. ¿Eso se puede hacer? Sí, Petirrojo lo descubrió. Cleo apareció justo cuando me di cuenta de que era posible. Vaya, no sabía que las petralipsis podían convertirse en flotapiedras. Sí, a mí también me sorprendió. Pero si lo piensas, tiene sentido, ya que antes de caerse estaban flotando en el cielo. Fue toda una sorpresa, así. Al igual que ver a una chica convertirse en mariposa. Perdón, ¿sois de la misma especie? Es decir, tenéis el mismo poder. Sí, algo así. Pero Cleo, ¿qué se te ha perdido a ti en Levitania? Bueno, creo que es donde madre podría haber vivido. ¡Ah! ¿De verdad crees que madre vivía en Levitania? Eso pone en un viejo cuento portopolitano. Parece que la diosa se esfumó de reveria después de salvarla de un gran peligro. Según el cuento, se marchó a una isla del cielo para poder vigilar su querida tierra desde allí. Por lo tanto... No importa. Petirrojo, vamos a preparar el motor. ¿Cómo lo ves? Parece que va bien. Solo falta hacerle un par de arreglos al almazón. Tengo que asegurarme de que no se desmonte al alcanzar mucha altura. Petirrojo, ¿estás seguro de que va a funcionar? Claro que sí. De todas formas, podremos pedirle ayuda al jefe si hace falta. Sí, claro. El jefe es el padre de Aurora, por cierto. Es un mecánico muy famoso. Él es la razón por la que decidí venir a Portópolis. Por desgracia... Papá estaba trabajando en la búsqueda de Levitania junto a un buen amigo suyo. Este amigo tuvo un accidente con una de las aeronaves de papá. No sabemos qué fue de él. Desde entonces, papá está muy cambiado y no quiere saber nada de Levitania. Ya verás que dentro de nada se le pasa. Hace falta mucho más para acabar con él. Sobre todo si conseguimos encontrarle a Levitania. Por eso tenemos que ponernos en marcha. Todo depende de nosotros. Sí, tienes razón. Dadme un minuto. Vuelvo enseguida. Vaya, quizás deberíamos ir a hablar con ella. Venga, vamos a hablar con Aurora. Busca Aurora. ¿Dónde estás? ¿Aurorita? Ah, vale, que se ha pirado. Vale, vamos a ver dónde está. Aurora. Perdonad las toses, pero es que de tanto hacer voces y entre que estoy un poco resfriada... Me fastidia un poco la garganta. Vamos a ver. ¿Estará en el faro o qué? No, está por aquí. Mírala. Hola, Aurora. Mira, es Aurora. Parece que está muy concentrada mirando algo. ¿Qué hacéis aquí? Papá solía usar este garaje antes de conseguir su propio taller. Cuando era pequeña pasaba horas aquí viéndolo trabajar en las aeronaves. ¿Este sitio me trae tantos recuerdos? Fénix también pasaba mucho tiempo aquí. Cuando él estaba era divertidísimo. ¿Qué estabas mirando antes, Aurora? ¿Te refieres a esto? Es la primera flotapiedra que mi madre me dio de niña. Así que esto es una flotapiedra. ¡Vaya! Papá, Fénix y yo hicimos una promesa. La usaríamos para encontrar Levitania. Ahora me parece imposible creer que una piedrecita pueda hacer que se cumpla nuestro sueño. Cuando mi padre me la regaló, me alegré tanto que la guardé con mucho cariño. Ahora me recuerda tanto a Fénix que solo con mirarla me pongo triste. Lo mejor sería que la enterrara bien lejos. Pero... Lo siento, no pretendía deprimiros. No voy a enterrarla, no os preocupéis. ¡Aurora! ¿Sabéis? Entiendo perfectamente por lo que está pasando mi padre. Fénix, que tuvo el accidente, era muy buen amigo suyo. Si a Petirrojo le pasara algo así... En fin, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a este el-elipi-eliplano, así que creo que todo irá bien. Bueno, con el destino del mundo en nuestras manos no tenemos alternativa. Vamos a darlo todo. Oye, Aurora, ¿podrías prestarnos tu flotapiedra? ¿Esta piedra pequeña? Sí, claro, sin problema. Ya no tiene ningún poder de todas formas, así que no servirá de mucho. Flotapiedra de recuerdo. ¡Gracias! Soy yo la que debería daros las gracias por escucharme. Me siento mucho mejor. Bueno, hora de volver al taller. Lira, ¿y si vamos a ver de nuevo a Turbino? Puede que la flotapiedra haya perdido su poder. Pero puedo sentir en ella la energía de un deseo muy puro, aunque algo débil. Creo que deberíamos enseñársela a Turbino. Pues venga, madre mía, me tienen paseando para allá y para acá todo el rato, ¿eh? Otra vez a ver a Turbino. Que seguirá en el bar. ¡Ay, qué manera de echarse a perder la gente! ¡Vámonos! A ver, este estará en la taberna, ¿no? Paseo de palacio, tira, tira. Y ahora estaba por aquí. Por aquí, vale. Vamos a ver, Turbino. A ver si despabilas, Maju. ¡Anda, mira quién es otra vez! ¿Ya ha dejado el zumo de cebado? Estoy súper lleno, no puedo dar ni un trago más. De todas formas, desde la desaparición de mi amigo el zumo ya no está bueno. Señor Turbino, ¿nos ayudaría a encontrar Levitania? Y dale, Perico, al torno con Levitania. Levitania por aquí y Levitania por allá. ¡Que no existe! Si os centráis en perseguir una ilusión, perderéis lo que es importante de verdad. No me hagáis preguntas sobre Levitania. Pues yo creo que sí que existe. Vamos, estoy segura. No quiero volver a pensar en ello. Si yo no me encargo del mantenimiento de las aeronaves, aquí no va a volar nadie. Si nadie vuela, no habrá accidentes y nadie resultará herido. Las piedras que están cayendo del cielo deberían servir de aviso a la gente para no salir a volar. De esa forma habría menos ilusos hurcando los cielos en busca de sitios irreales. Las aeronaves pueden volar sin su ayuda, ¡que lo sepa! Aurora y Petirrojo casi han terminado de preparar su heliplano para su primer vuelo. ¿Qué? ¿Aurora está trabajando en un heliplano? Sí, ya está casi listo. Petirrojo no está muy seguro de que vayan a poder llegar a Levitania. Pero está dispuesto a intentarlo, cueste lo que cueste. Señor Turbino, mire esto. ¿Qué es eso? Es la piedra flotante de Aurora. Aún la conserva. ¿Os la ha dado ella? ¿Recuerda la promesa que le hizo cuando era pequeña? Que la usarían para ir a Levitania. Ah, sí, es cierto. Esta piedra fue un regalo que le hice a mi pequeña. ¿No le despierta ningún sentimiento? La verdad es que sí. Tampoco puede olvidarse de Petirrojo. Lo admira tanto que vino hasta aquí para conocerlo. Venía con toda la ilusión de aprender de usted. Y no le hizo ni el más mínimo caso. Y ahí está, sin quejarse ni flaquear, trabajando sin descanso en la aeronave. Ese dichoso heliplano. Necesito beber algo. No, va a tomarse otro zumo de cebada. Ja, ja, ja. No, eso no. Lo que necesito es un vaso de agua fresquita para despejarme y ponerme manos a la obra. Por reveria. Eso es lo que quería oír. Gracias, mariposilla. No, no servirá de nada. Petirrojo. Lo siento, Aurora, pero no hay nada que podamos hacer con este armazón. Parece que ni el poder de la flota piedra que habéis hecho es capaz de darle energía suficiente. Así que por culpa de este armazón no vamos a poder volar. Increíble. Nunca te había visto tan decaído, Petirrojo. No, esto me supera. No soy capaz de hacer un heliplano a la altura de los del jefe. Ja, qué gran verdad. ¿Jefe? Con esa actitud seguro que no eres capaz. Y pensar que hace un rato me dijeron que nunca te quejabas pasase lo que pasase... Jefe. ¿Es este heliplano en el que estás trabajando? No está mal, nada mal. Jefe. No os creía capaces de construir algo así. Pero no tengo más remedio que quitarme el sombrero ante vuestro trabajo. Papá. Una aeronave que no puede volar solo es un trasto inútil. Ja, ja, ja. Veo que recuerdas lo primero que te dije cuando viniste a verme. Las aeronaves no son para exhibirlas en un museo, sino para volar. Aurora, tráeme mis útiles, ¿quieres? ¿Qué? Ah, claro, enseguida. Jefe. Te echaré una mano con todo lo que pueda aquí en tierra. Pero una vez que esta preciosidad alza el vuelo, todo dependerá de ti, Petirrojo. Entendido, jefe. Qué bien, ¿eh, Petirrojo? Todo listo. Estupendo. Papá, ¿qué te parece esto? ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Por otro lado, esto puede dar problemas. Vale, listo por aquí también. Qué maravilla, jefe. Eres el mejor. Es Eliplano y ya está listo para volar. Tenéis mi palabra. Muchas gracias. Yo solo he hecho un 1% del trabajo. El mérito es todo vuestro. Me encanta verte trabajar, papá. Pero, ¿qué ha hecho que vuelvas a los útiles? Estas dos entrometidas, Lira y la mariposa. Todo gracias a que me dieron esto. Mi flotapiedra. Es una pena que no podamos usarla como combustible. No pasa nada. Al menos te ha traído de vuelta. Siempre confía en que un día te recuperarías. Ahora, Aurora, mi pajarito. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? La flotapiedra se ha... ¿Es posible que haya recuperado su poder? ¿O son imaginaciones mías? Bueno, Lira, parece que vamos por el buen camino otra vez. Atención. El vuelo número 001 con destino a Levitania está listo para despegar. Por cierto, ¿quién va a subir a bordo? Solo hay sitio para una persona, además del piloto. Ah, dejad que vaya Lira, por favor. De acuerdo. Prepárate, Lira. Yo también voy, está claro. Perdona, yo también quiero ir, pero solo hay sitio para una persona más. No te preocupes por eso, hermanita. Somos tan ligeras como una mariposa, literalmente. Así que no contamos como pasajeros. Lira, avísame cuando estés lista para despegar. Pues vale, el próximo día, please. Que ya llevamos mucho rato y no estamos listas todavía para ir a Levitania. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Yo voy a buscar un punto de guardado que en algún sitio lo habrá. Digo yo. Ah, mira, ahí hay uno. Y eso, y vamos a dejar por aquí el capítulo y el próximo día pues nos vamos a Levitania. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ah, la roca está cayendo! ¡Ah, ah! ¡Es muy pesada! ¡Ah, la roca está cayendo!